Primero, Ministro, quisiera por iniciar diciendo que todos los comandantes nos han hablado de los procesos de transformación en las fuerzas, decirles que esos procesos de transformación se han incorporado en la transformación de las empresas y las entidades del GESED. Nosotros no podemos estar aparte en un proceso de transformación de las fuerzas y nosotros hemos ido de la mano con toda esta cultura de transformación y es así como cada una de las empresas y entidades lo estamos haciendo. Desde su llegada, señor Ministro, muy recién llegado, una de sus grandes preocupaciones fue el tema de salud, ya usted lo mencionó en su intervención, que trajo tal vez los seis expertos más importantes que han hecho los procesos de transformación. Iniciamos la implementación del nuevo modelo de atención. Vamos a hacer una prueba piloto con cuatro equipos, cada equipo va a estar conformada por un médico, por una enfermera jefe, por un auxiliar de enfermería y una odontología. Estos se llaman equipos básicos de atención. Cada uno de estos equipos va a ir a cada unidad familiar de cada uno de los usuarios y beneficiarios del sistema y va a ser todo el tema de prevención en salud. Ahí es donde estos médicos familiares se van a especializar en prevenir cada una de las atenciones que necesitan nuestros usuarios y beneficiarios para tratar, primero, de hacer resolutivo en su casa, en su hogar y evitar que ellos vayan a los dispensarios y al hospital militar y sólo recurran a ellos cuando realmente sea necesario. Vamos a empezar estos equipos con 800 familias. Ese es el proyecto piloto, vamos a acoger 800 familias y estos cuatro equipos de fuerzas militares y lo mismo vamos a hacer en Policía Nacional y empezamos en el mes de julio. Esto, pues como le digo, ministro, es un tema absolutamente revolucionario en salud. Logramos algo que desde hacía algún tiempo queríamos hacer, es llegar al acuerdo marco de precios a través de Colombia Compra, donde ya tenemos colocado todo lo que son los insumos y los tratamientos de hemofilia, posteriormente vamos a colocar VIH, SIDA en insumos y tratamientos, diálisis y tratamiento renal y tratamientos de cáncer. Esto nosotros estamos gastando más o menos anualmente de nuestro presupuesto 50 mil millones de pesos en estas cuatro áreas y es donde realmente tenemos el pareto del gasto, donde gastamos más significativamente comparando con las otras enfermedades. Al poder nosotros lograr, tenemos unión de todas las fuerzas y la Policía Nacional en hacer compras conjuntas y poner a los distribuidores y a los privados a competir en los precios y en la eficiencia del proceso y obviamente teniendo nosotros ahorros significativos en el proceso de nuestra salud de las fuerzas militares. Esto es solamente el primer paso, vamos a ir con estas cuatro áreas, con estas cuatro enfermedades que son las enfermedades más costosas y realmente creemos que va a tener un impacto positivo, altamente positivo en el sistema de salud. En el hospital militar se están haciendo, ya terminando todas las obras de infraestructura que estamos haciendo para mejorar el servicio, se mejoró el área de servicios de urgencia, se remodelaron varios de los pisos y se hicieron unas inversiones significativas en salas de cirugía, unidades de cuidados, incentivos y demás para poder mejorar y elevar el nivel del servicio del sistema de salud. Gracias. 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 Gracias.